Grave, deberían de hacer algo, lo que yo siempre he dicho, que no hacen nada. En ese momento somos moda como un celular, somos moda como un paseo por junín. Difícil porque sí veo y de hecho cuando trabajamos vimos que había, llamémoslo entre comillas, mucha oportunidad, ¿cierto? Para eso. Nuestra ciudad es turismo sexual y es muy triste decirlo, pero es así. He tenido como mucha publicidad, eso es bueno para que todos nos demos cuenta de la problemática tan grave que es la explotación sexual. Hablemos de...